Rua, la muero, la muero, la es el hecho Tso, no me vas a reír, no me vas a reír que estoy concentrado Dice Tso, dice Tso, dice Tso, dice Tso, dice Tso Dice Tso, dice Tso, dice Tso, dice Tso, dice Tso Nato, 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 no empiezo a disparar, Nato, no empiezo a disparar, Nato Nato, Nato, no empiezo a disparar a todo el mundo Escucha como se ríe -e un glazed mailsa, Nato, mald'ha! Enemies precision air strike Enemies precision air strike Enemies precision air strike I killed them I killed them Enemies Enemies Esa no espiro vamos a regruparnos después íbamos a acertar otros de acá ¿dónde te metiste? ¿Qué has enseñado? Espíritu es que siempre ¡Adiós! ¿Dónde, dónde? ¡Me hermano! ¡No enemigos que se ha caído! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao, chao! Dios, en ya tú estás en demonio, Babi Sí, te lo dije, venía a perro ahí ¿Y venía a qué? Perro, perrón ¿Cómo? Perrón ¿Cómo? Er, e-e-e ¿Há? ffe рón ¡es ¡No! Hay uno ahí, hay uno ahí Hay uno ahí, está roto, no tiene placa ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Roto! ¡Para el ataque! ¡Está bien! En el paro tienen gente más ¡Ah, y en el paro hay gente! ¡Pana, la espalda! ¡Ah, ojona! ¡Me alt, tu madre! ¡Abrón! ¡Amero! ¡No, yo he destruido! ¡Ale, acá! ¡Acaí dos, acáí dos! ¡Está bien! ¡Está bien, está abajo! ¡Ah! ¡Está con correa! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Erme! 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 ¡Ele, ahí! ¡Lo ha marcado! ¡Nato, cómo va a lo tuve a lo que es! ¡Nato, están limpias las armas! No, 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 hay gente ahí Ahora, ahora Ahora Hasta cambiado Para arriba, mi niño Para arriba, ok Ahí están Ok, ahí vienen Vienen acá, vienen acá, vienen acá ¿De qué ha帅án? No, Inyato Inyato está perdido, Inyato ya no Si Si Hasta conorre aún Quieto Se tiró conmigo Ay, está muy malo Corre, abro Uy Es de marido, me vio, güey Mira, se mueve como esma Aguéntelo ahí, aguéntelo ahí Aguéntelo, aguéntelo Se le tiró uno también Ajá, el viejo 7, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6 Ñate eso, Ñato Mala mía, angelito, mala mía Buena, mi hija Pégalo, pégalo, pégalo Buena, pégalo Buena, buena, avallita La papi ahí la va subiendo ese pirojo de blanco Ay, 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 ay Va subiendo el pirojo de blanco, man ¿Están debajo? Coño, Diego, Diego Tienes un rollo en esto Tu mamá, tu mamá es una puta ¿Qué fue eso? ¿De dónde? De la torre, de la torre Está arriba, yo creo que se despiró Ayúdame Ayúdame Sí, aquí, 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 arriba Sí, sí, en la torre, en la torre Se pirojo de blanco Busca acá arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba El enemigo está en el área Ahí viene, viene, viene Ahí viene Ahí viene, ahí viene Vamos, ahí viene Ahí viene, ahí viene Pinchame, pinchame, pinchame Pinchame, pinchame, ahí bueno Fuera, fuera, cojones Viene, viene, viene el tirón Si les llegaron Bien, ahí va Bien, ahí va Bien, ahí, ahí Ah Es buena, parce, buena, buena, parceiro Es buena, es buena Vale 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 ¿Qué suena por allá en las Colombia? Y me lo algerí No 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 Algo No Vi Hay No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acción! ¡UAB está de sufrido! ¡Vaciendo a resupply! Oye, ¿y en Nato? ¿De dónde ha cogido? Tengo unos kits ¿Estás diciendo Nato? Tengo dinero, pero tengo unos kits ¿Estás diciendo Nato? ¿Estás diciendo Nato? ¿Estás diciendo Nato? ¡No! ¡No! ¿Estás diciendo Nato? ¡Bueno! ¡No! 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 ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Son dos! ¡Son dos! Sí, porque uno me mató y el otro llegó ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Un equipo! ¡Un equipo! ¡Son tres! ¡Qué sapo! ¡Qué sapo! ¡No se me fue nada hacer! ¡Está debajo de la escalera! ¡Túmbé a uno! ¡Túmbé a uno ahí! ¡Túmbé a uno! ¡También ahí! ¡Dónde se fue acá a la vía! ¡Está escondido! Parece que le llegó otro equipo ¡Y llegó otro equipo! ¡Y el pechito rojo dispara! ¡Y el pechito rojo dispara! ¡Vamos! ¡Túmbé a dos! ¡Vamos! ¡No puede tu madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Abajo! ¡Corre hacia tu izquierda! ¡No hay que ir! ¡El equipo entero arriba! ¡Ahí hay dos equipos! ¡Que me cago en la pinga, bro! ¡En todos lados también! ¡No hay que ir! 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 voy a tu madre i don't want to kill you you'll be in track by an enemy team try to kill you oh my god they are the worst ones fire cells done prices are back to normal resurgence is about to end keep your head on a swivel supply box identified mark in location now they are going 3-0 up 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 i don't see i don't know we had a stalker now oh no i don't know i can't kill you he's right he's right he's right he's right he's right Si, eso es una masacre de mi hija puta Ay, no tiene un placa en mi Ay, mi prima, mi prima, I love you Te extraño, tengo que llamar este caso, no te llamo Oh, qué feco, no te voy a amar Si, si, no voy a amar es lo que me dice el balas Antes que mi prima, bella y empoder Ay, mi carica, me califico para todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene un día, empoder ¿Qué pasa? Oh, tiene que ser el fuego aquí Está acá abajo, está acá abajo Atrás de mí, atrás de mí Me levanta, me levanta, me levanta Bueno, buenísimo Buenísimo, parque Oh, arriba hay gente ¡Suscríbete! Olgué, olgué! Podemos reivindicarlo! ¡Ay, me gané la plata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo compré, lo compré, lo compré, lo compré! ¡Ale abuelo! ¡Ale abuelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ah? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Es una nueva parte? ¿Es una nueva parte? ¡Aloy, Precision Air Strike, Incoming! ¡Be aware! ¡We've got a safe wave! ¡Ach! ah no 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 no, me��ó ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué te ha hecho señor? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me laguen por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espere un arma! ¡Espere un arma! ¡Vaya más gente con ustedes! ¡Ah la bestia! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espere un arma! ¡Espere un arma! ¡Suscríbete! ¡ARír! ¡Ahí vio! Ah, era un bloque, me mató el del fondo. No, yo no puedo revivir. Yo lo que mira, yo lo que no lo que va a hacer. Bien, Kibu. Ya tengo que conocerles que no me matan. Ahí lo agarré, perdón. Vente, 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 vamos, vamos, vamos. UAV está fuera de combustible. Volviendo para resupply. Acabamos tu respuesta. Cluster, ataque. Tienes que atacar, vente, vente, vente. Ahí va, ahí va. ¿Lleve? 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 Lleve. Vamos. Vamos, vamos, vamos Dos ahí dentro ¡No! Está aquí, está aquí, está aquí ¡Levantame! ¡Dame un poco aquí! ¡Dame un poco aquí! ¿Qué haces hacer? ¡Mate, mate, mate! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Dos contragados, ¿me puedo levantar? ¡No, no está bien! ¡Revieron, revieron, revieron! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Avántale otra, avántale otra! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Caío, caío arriba! ¡El techo! ¡El techo, techo! ¡Arriba tú! ¡Arriba tú! ¡No, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Me va a dar tiempo! ¡Plaquete, plaquete, plaquete! ¡Qué bien, qué bien! ¡Plaquete, plaquete! ¡No, no, no, no! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Bueno, bueno! ¡Buenas! 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 ¿Van a jugar otro aquí? ¡Sí, sí! ¡No! ¡Jabiel! ¡Tómate aquí! ¡Tómate aquí un momento! ¡Meguera, tómate aquí un momento! Eh, ¿cómo se llena esa faube? Porque París no me deja, te dice que tiene que tener más de 25 años. ¿Eh? El Uber está igual. ¿Eh? 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 Check your gear and weapons, we go soon. ¿Eh? Enemy dropping into the A.O. ¿Eh? ¡Papá! 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 Salió, salió de reventar Eh, el Danilo tiraba con el carrito y el camioncito Es que había salido del camión para que huya pero Lo reventaste Salió volando Salió volando El otro no era su compañero Viene gente creo Hola No 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 Ay, casi me falta los pies Digo, pues el otro no era su compañero de ustedes No, no Ah, pensé que venía con ustedes No, no No Ay, déjame ¿Vas a agarrar esa? Tengo la submachine gun aquí No 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 hay gente No hay gente No hay gente Compramos Pues si, marca la UAB que no hay nadie Vamos, vamos Vamos, vamos a ver Tengo una caja por ahí viejo Tengo una caja munición No me voy a pegar ahí Tengo una caja 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 Vamos, bro, la policía Vamos Tengo una caja Tengo una caja Sí, pero está allá arriba Se aventó aquí conmigo Tengo una caja 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 Jajajaja Ahí vamos, otra vez, otra vez Y menos, y menos seguro Mierda Voy, voy, voy Tengo una atrás, yo sí, tengo, 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 tengo No, te estoy sentiendo aquí Tienes onda arriba Me voy, voy Una de tus leones se volván aける Plδα Tactos Keep your senses sharp Cómo que la隊 Es delirarlos De observar Regre машML No, 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 no K added is ilustrando Y me tumba este buleviso, en serio Aún tu madre, bro Dale, bote, dale, jugamos mañana a esto Ahí está, bote ¿Eh? Bote, jugamos mañana a esto Vamos a echar la última, dale ¿Qué? Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ah, esa! ¡Hey, Jam! Bienvenido! ¡Llegamos en top 1! ¡Pues no dejar que entre! ¡Pues no dejar que entre, verdad? ¡Hola, Jam! ¿Qué tal? ¡Yup! 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 ¡No dejar que entre! ¡Ya despues otra más loco! ¡Oh, no hay más loco! ¡Yup! ¡Ya! ¡Ah! ¡Yup! 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 ¡Ay! ¡Yup! 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 ¡Ez! ¡Yup! 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 cojala dale que lo cubro, lo cubro, cojala se lo pade, se lo pade mete en bala que ya es que? se lo podía matar no tienen munición, compren cada munición tenemos 203 no, 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 no los niños de arriba, que asco cuida con la gente que está de arriba, no está campeando del techo no, 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 no ¡No, no! ¿Se es? ¡No, no! ¡Leavemos ahora! ¡No, no! ¡Milanzas! ¡Lo contrato salchado! El equipo de los enemigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Los bajaste? No, están aquí, están aquí ¡Ah! Estas son dos esquadras ¡No! ¿Cómo me bajaste? ¡No! 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 ¡No!